Victoria Villarroel le pegó la domada bíblica al impresentable de Grabois. Tiene dignidad. Vos ofendés a Dios cuando tomás su santo nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política. Dejá de usarnos a los católicos y a nuestra fe para polemizar y existir políticamente. Tiene dignidad Grabois. Santa pelea. No suena en la iglesia esto. Y ahí tuvo bastante que ver, pero no es la iglesia. Esta es Villarroel contra Juan Grabois. Exactamente. Acusándolo a Grabois de usar en vano, si querés que lo ponemos en términos religiosos, el nombre de Dios. Vos ofendés a Dios cuando tomás su santo nombre en vano. Vos ofendés cuando usás a los pobres para lucrar con ellos y hacer política. Vos ofendés cuando a personas rectas las acusás de conspirar contra el presidente sabiendo que mentís. Dejá de usarnos a los católicos y a nuestra fe para polemizar y existir políticamente. Tener dignidad Grabois. Estamos hablando de dos creyentes fervorosos, ¿no? Porque recordemos que Grabois hasta es funcionario del Vaticano. Yo no sé si Grabois es creyente o lo que tiene es una relación directa con la iglesia. Es funcionario, tiene un cargo en el Vaticano. Pero no sé si por creyente o porque está dentro de la estructura de una parte de la iglesia. En el mensaje, ¿te acuerdas que lo marcamos aquí? Pero no lo sé. Está con la cruz afuera siempre, da profesión de, no sé, dónde está. No te garantiza nada igual ser creyente. No, no, para nada, pero él da. Grabois salió de abajo de las piedras para llorar porque Milay defiende lo indefendible. Lo dice el que tiene cientos de comedores truchos y mientras otros dirigentes de la pobreza, incluido él, le robaban entre el 2 al 5% y otros todavía más a la gente que cobraba los planes y necesitaba la plata por la dependencia y la reducción en la servidumbre que sometieron a toda la gente que tenían atados a la asistencia social. Villaruel le respondió de una forma extremadamente contundente, duplicando la cantidad de reposteos y me gusta que recibió la publicación del Cuca Grabois y con muchas respuestas de apoyo a comparación del dirigente de la pobreza que el único que recibió fueron fotos de Saracho diciendo mucho texto. Gracias por ver el video.